Y antes de que nos retiremos, estimadas senadoras y senadores, de la pluralidad que representamos esta comisión y este Senado, quiero darle las gracias, antes que nada, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que hoy nos permite estar en el Senado de la República, al frente de esta comisión tan importante que habrá de discutir en los próximos días temas de prioridad nacional. Quiero ofrecerle a ustedes, senadoras y senadores, lo que siempre han encontrado en su servidora, una compañera congruente, respetuosa, muy trabajadora, disciplinada, que siempre va a tener la apertura de escuchar y de construir, que van a encontrar en mí una persona que nunca busca el protagonismo, que siempre busca en la discreción construir y hacer su trabajo. Y con esa disciplina y con esa lealtad con la que me he formado en el Senado de la República, le serviré a mi país, a mi patria y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Antonio Rodríguez Sáenz, coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Julián Joel Zámano Chávez, mayor de Caballería Diplomado de Estado Mayor y Patricia Dillán Hernández Robles, teniente enfermera. Cuentan con esta comisión y con su presidenta para construir con ustedes todo lo que sea necesario para fortalecer nuestra soberanía, la paz que tanta falta le hace a México y, por supuesto, juntos enfrentar estos retos de este siglo y de estos tiempos en que, con muy buena suerte, vamos a empezar una nueva etapa de este país. No solamente en la construcción del anhelo más grande de esta patria, que es el bienestar de todas y todos viviendo en paz, sino también en el fortalecimiento del Estado mexicano con reformas profundas a su vida institucional que llevarán por primera vez en nuestra historia la dignidad de tener a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas y al frente de nuestra nación. Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias a los medios de comunicación. Que vivan las Fuerzas Armadas. Que viva México. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.